En la serie Hombres y Sucesos de la Historia, escuchamos la voz de Ernesto Guevara. Compañeros todos, los actos de recordación de los héroes caídos, van constituyendo con el tiempo cierta especie de tarea disciplinaria. Y más o menos, quédese o no, se convierte en un acto mecánico. Por eso, muchas veces, personalmente he tratado de hurtarle el cuerpo a la rememoración de compañeros que significan cosas muy importantes en nuestra vida. Amigos forjados en la lucha, compañeros de los primeros momentos, de aquellos momentos en que apenas un poco más que los dedos de la mano alcanzaban para numerarnos, el recordarlos año tras año en discursos va creando esa mecánica de que les hablaba. mecánica que, para los que han conocido íntimamente a Camilo, por ejemplo, como yo, choca. Hoy acepté venir aquí por el hecho de tratarse de recordar a Camilo en este salón, en este edificio donde su hermano sigue la obra que empezara primero por circunstancias especiales solo Camilo. Yo quería decirles pocas palabras y tratar de expresarles lo que creo que significa Camilo. es muy difícil casi imposible diría. Yo conocí a Osmani a través de Camilo un día de derrota, uno de los tantos días de derrota que tuvimos que afrontar. Nos habían sorprendido en la huida yo perdí mi mochila. Alcancé a salvar las fazadas nada más y nos reunimos un grupo disparo. Y de él había salido nuestro grupo. Éramos unos diez o doce. que había más o menos una ley no escrita de la guerrilla que aquel que perdía sus bienes personales los que todo guerrillero debía llevar sobre sus hombros pues debía arreglarse. Entre las cosas que había perdido estaba algo muy preciado para un guerrillero las dos o tres latas de conserva que cada uno tenía en ese momento. Al llegar la noche con toda naturalidad cada uno se aprestaba a comer la pequeñísima ración que tenía. y Camilo viendo que yo no tenía nada que comer ya que la frasada no era un buen alimento compartió conmigo la única lata de leche que tenía. Y desde aquel momento yo creo que nació o se profundizó nuestra amistad. Tomando sorbos de leche y disimuladamente cuidando cada uno de que el reparto fuera parejo íbamos hablando de toda una serie de cosas. En general versaba la conversación sobre comida porque las conversaciones de la gente versan sobre los problemas más importantes que lo aquejan y para nosotros la comida era una obsesión en aquellos días. Así me contó del arroz no de la harina con creo que la harina con cangrejo que era una especialidad de la mamá de Camilo. me invitó a comerlo después del triunfo y así conocí a Humana y también aquella noche de fraternidad guerrillera mientras compartíamos la lata de leche. Hasta ese momento no éramos particularmente amigos. El carácter era muy diferente. Desde el primer momento salimos juntos. Desde el grama, desde la derrota de alegría de Pío estábamos juntos. Sin embargo, éramos dos caracteres muy diferentes y fue meses después que llegamos a intimar extraordinariamente. Chocábamos por cuestiones de disciplina, por problemas de concepción de una serie de actitudes dentro de la guerrilla. Camilo en aquella época estaba equivocado. Era un guerrillero muy indisciplinado, muy temperamental, pero se dio cuenta rápidamente y rectificó aquello. Aún cuando después hiciera una serie de hazañas que han dejado su nombre en la leyenda, me cabe el orgullo de haberlo descubierto. Como guerrilla.